Este es un equipo de fototerapia. Primero, recalcar que este tipo de equipo no hay en otros hospitales de la zona, de la Patagonia. No se ven, así que gracias a la cooperadora por haberlo comprado. La fototerapia consiste en realidad, es un equipo que emite una radiación ultravioleta de 311 nanómetros que sirve para el tratamiento específico de ciertas dermatosis. Hay varios equipos de fototerapia que compraron, que es de banda angosta. Tiene la ventaja de tener muy pocos efectos adversos, incluso se puede usar también en niños y en embarazadas, que también es importante. Son múltiples las indicaciones que tiene, para nosotros la verdad que es de gran utilidad. Así que nada, está buenísimo que el hospital cuente con este equipo. ¿Querés contarle las indicaciones que tiene? Bueno, buen día. Ante todo, muchas gracias por poder tener este aparato acá. De nosotras, nuestro mayor uso va a ser en patologías muy frecuentes, como el vitíligo, psoriasis, dermatitis atópicas. Y lo más importante también, poder tratar patologías como el linfoma cutáneo, un tipo de linfoma que se llama micosis fungoide. Esto nos permite evitar traslados de pacientes a centros de mayor complejidad y de esa forma también lograr tratamientos más efectivos en donde nos quedamos muchas veces cortos con lo que es medidas locales o tratamientos incluso por boca, acompañarlos de esta forma y mejorar rápidamente al paciente. Y esto que decía la doctora, el tema de poder usarlo en niños, en mujeres embarazadas, un tratamiento seguro y con muy pocas reacciones adversas. Así que estamos más que felices de poder este logro para nuestro hospital. ¿No hay un aparato de este tipo en el sistema de salud público a nivel patagónico? No. No, sería el primero. ¿En Chubut? Sí. Sí, sí, sí. ¿En toda la Patagonia? Sí, sí, sí. En Buenos Aires incluso cuentan en los centros, hospitales grandes. ¡Qué idea! Por eso, sí, estamos más que agradecidos. ¡Qué idea! Sí, sí. También esto favorece a pacientes, por ejemplo, con psoriasis, que no pueden recibir medicación por boca, ya sea porque tiene contraindicación o porque no lo tolera o porque es muy tóxico para el hígado y nos quedábamos sin posibilidad de tratarlo porque las medidas locales no alcanzaban, como las cremas y demás, y esta sería una buena opción para ellos también. ¿Todo el tipo de pruritos? Pruritos, sí, podemos tratar pruritos, prurigos, sí, eczemas muy extendidos, dermatitis atópicas y otras patologías que para ellos son tan frecuentes que nosotros vemos en dermatología, granuloma anular, fotodermatosis, claro, que son por ahí no tan frecuentes, pero también cuando las vemos a veces nos quedamos como que es medio difícil tratarlas y esta es una buena opción. Respecto a la edad. No, no. ¿Cómo? Cuando te quemás con todo eso, no. No, hay otras cosas para nosotros. Respecto a la inversión, ¿podemos decir la cifra en que se tiró este tipo? 351.900 pesos. Bueno, están aportando aquí las chicas. 351.900 pesos, que es bastante para nosotras, ¿no? Claro. Así que esperamos seguir cumpliendo con nuestros proyectos, pero se lo debemos todo a Esquiel, que eso lo tenemos que recalcar y que la gente sepa lo que nosotros hacemos con nuestra recaudación de Esquiel.